En las imágenes captadas por el telescopio James Webb se ve con claridad la gran mancha roja y las fotografías permiten ver que las auroras se extienden a grandes altitudes en los polos del planeta. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, publicó dos imágenes inéditas de Júpiter y del Universo que fueron capturadas en excelente calidad gracias al telescopio James Webb JWST. ¿Qué se ve en las imágenes? En una de las imágenes se puede ver claramente el anillo de Júpiter, sus vientos arremorinados, su gran mancha roja la cual es una tormenta de arena que, según la NASA, es tan grande que podría tragarse en la Tierra y que en esta ocasión aparece blanca. Porque refleja mucha luz solar, también se muestran sus auroras llameantes en ambos polos. Asimismo, se observan también dos lunas pequeñas llamadas Amaltea y Adrastea, además de una galaxia lejana.